gracias buenas noches a continuación actualizamos las noticias más importantes de santiago y la región norte del país en este resumen de an7 estelar el senado de la república reconoció a la oficina técnica provincial que a lo largo de 30 años de existencia ha contribuido al desarrollo social y económico de la provincia hermanas mirabal el senador bautista rojas gómez motivador de la iniciativa dijo que constituye un orgullo para la provincia hermanas mirabal y el país que esta entidad sea reconocida que ese orgullo de la provincia hermana mirabal y de la república dominicana fuera reconocido por el senado de la república de manera que satisfecho orgulloso de haber sido parte del nacimiento de esta gran obra de infraestructura para la planificación local que hoy orgullosamente exhibe la provincia hermana mirabal y que hoy la república dominicana gracias a ella puedo decirlo tiene una ley de planificación regional el reconocimiento fue recibido por el doctor josé anívar garcía y una importante comitiva representada por la gobernadora de la provincia hermanas mirabal licen y casio de adames la alcaldesa maría mercedes ortiz entre otros miembros de la institución en el transcurso de estos años hemos coordinado la formulación de la estrategia provincial de desarrollo y de manera periódica la definición de prioridades consensuadas en el marco de la estrategia para que todos los actores pudiéramos trabajar de manera conjunta hacia los mismos objetivos la oficina técnica provincial ha sido pionera en el establecimiento de instrumentos participativos y de vinculación entre el estado y la sociedad civil como han sido los consejos provinciales y regionales de desarrollo hoy día instituidos por ley con la presencia de las 14 gobernadoras de las provincias del cibao quedó inaugurada la segunda feria de buenas prácticas de extensión cultural evento organizado por el ministerio de educación superior ciencia y tecnología las provincias de la región del cibao exponen las bondades turísticas la producción agrícola y las actividades culturales este es un evento una feria de buenas prácticas de extensión y cultura universitaria organizada por el vecino esto está orientado para la región norte porque ya tuvimos un primer proyecto piloto para la región sur entonces esta vez para las 14 provincias del cibao hemos encontrado aquí un caudal de potencialidades en materia en material humano personas con mucho talento entonces hemos articulado estas acciones conjuntamente con las universidades que componen la región ellas así como también todas las gobernaciones están apoyando este proyecto iniciativa realmente esta es una feria regional donde están participando las gobernaciones de la región es una forma de que cada gobernación muestre a través de vídeo como tú puedes ver aquí o físicamente también algunos de nuestros valores culturales por ejemplo nosotros nos enfocamos mucho en el vídeo que hicimos con cosas vitales como por ejemplo nuestro río yaque algo muy muy bonito algo muy importante para las 14 provincias de la región norte y donde vamos a exponer todas las todas las lo que produce nuestra provincia toda la artesanía cultura producción quiere decir que vamos a mostrar la feria se desarrolla en el salón multiuso de la universidad católica madre maestra y está abierta al público hasta el próximo domingo por mi parte es toda la información que tengo desde la zona del cibao ahora retorno la señal al estudio central en santo domingo buenas noches y feliz fin de semana